Fuerza Bruta, una película que combina la acción extrema con dotes de humor. El bien ya conocido Don Lee le recordarán por su último rol en Marvel como Gilgamesh, uno de los más fortalecciones eternas y quizás el mejor cocinero es también conocido por el tren Tubusan. Las películas coreanas están posicionándose cada día mejor, arrebatando la popularidad de las cintas americanas y es que los coreanos cuando hacen reír lo hacen a carcajadas, cuando te hacen llorar somos mal de lágrimas y cuando tienen acción hacen que las películas de John Wick parezcan una niñada. Esta película combina acción extrema con dotes de humor. Debo advertir que es bien sangrienta, sin ser gráfica ya que aparenta el golpe pero nunca vemos el detalle. Es más bien la impresión y los sonidos ya que la cámara siempre apunta a otro lado. Sin embargo esta película es bastante violenta con peleas arraudales combinadas con varias escenas de humor. La historia se centra en un policía justiciero que no se rinde ante nada. Visitará a Vietnam en busca de un temible asesino en serie que está tomando por rehén a varios turistas coreanos para cobrar su rescate. Sin embargo un día este asesina al hijo de un magnate coreano a lo cual el taikon buscará venganza enviando a unos mercenarios a matar al culpable. Mientras Mas Yeok-Doo Don Lee es un policía que no se anda por las ramas y hará todo lo posible por cazar a este criminal. Sus métodos poco ortodoxos incluirán unas confesiones a pura golpiza y unas artimañas de extorsión. Si eres amante de las películas de acción al estilo John Wick entonces disfrutarás de esta versión coreana que te sacará más de una risa. Y no lo tomen a mal. Tengo un amigo que me decía Ah, eras tú la que te reía en toda la película. Claro, éramos cinco críticos en el cine y la sala esa mañana. Y no podía evitar de reírme. Con la manera de perseguir a los maleantes que tiene más. Práctico y sin tapujos. Pues no tiene pelos en la lengua. La película cuenta con la traducción de Lee Sang-Jong. Bueno, si te ha gustado mi comentario ya sabes, suscríbete a mi canal de Positiv Viva y nos vemos hasta el próximo comentario.